¿Qué es la inteligencia artificial? Me parece interesante. Nos hablaron sobre la inteligencia artificial. Para nosotros fue algo nuevo, en realidad fue algo que a mí como persona me llamó mucho la atención. Hoy aprendí mucho y me entusiasmé porque yo tengo un computador en la casa pero hoy me voy entusiasmado de estar aquí cómo se puede manejar el computador. Creo que nosotros se termina nuestra vida y nosotros nunca terminaremos de aprender todo lo que la vida nos ofrece. Porque prácticamente uno tiene una herramienta que casi no hay que esforzarse mucho sino saberla utilizar, porque prácticamente con la inteligencia artificial uno hace las cosas más fácil. Para sentirme más segura, ya no tenerle miedo al celular ni al computador, uno escribiendo o con la voz le habla. Fácilmente los equipos nuevos le dan la información adecuada a uno. Porque yo colocaba, por ejemplo, la hora para el despertador, pero lo hacía colocando en el reloj la hora y entonces ahora solamente le hablo y allí mismo ya queda programado. Eso se gana a tiempo una barbaridad y me parece muy bonito, muy práctico y súper útil. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!